¿Qué es la digitalización del comercio? Coqueteando por decirlo de alguna manera con intentos diversos de avanzar sobre la digitalización del comercio Pero la propia actividad nuestra con locales comerciales y centrados un poco en la atención y el abastecimiento de nuestros locales Siempre nos dejaba al proceso de comercio electrónico, digitalización como para después Y bueno, en un momento aparece la pandemia, aparecen las medidas iniciales de aislamiento obligatorio de parte del Gobierno Nacional Y bueno, arrancamos con los primeros intentos Así que finalmente logramos encontrar un sistema de gestión que nos daba la oportunidad de tener una tienda virtual Y aparte de tener la gestión integral de la cooperativa, todos juntos Y eso inicialmente nos permitió dar una respuesta en términos técnicos a que la gente pueda comprar Pero ahí empezó la segunda cuestión, que es la entrega a domicilio Así que bueno, fuimos después incorporando medios de pago, fuimos incorporando mejoras permanentemente En nuestro sistema, en la página web, la fuimos tratando de poner más linda La mayoría de nosotros no venía mucho del comercio electrónico Ni tampoco teníamos tanta idea de la utilización de un software de gestión integral Así que todo ese proceso ha sido de un tremendo aprendizaje Ahora por ejemplo, estamos haciendo como una capacitación a cooperativas de La Rioja Para que incorporen el mismo sistema de gestión También algunos van a sumar página web Pero eso es un proceso que se está dando en estos tiempos A veces un poco también estamos charlando con las cooperativas más ligadas a la producción De que se animen a incorporar este tipo de sistemas Porque les va a facilitar muchísimo, sobre todo la administración Vamos a tratar de entenderla como una necesidad organizacional Y que esa comprensión y ese entendimiento, sobre todo de la necesidad de la incorporación de esto Lo tengan sobre todo aquellos compañeros y compañeras que sean más influyentes entre la organización Que lo que hay que intentar reducir siempre son las barreras de aprendizaje Que tienen muchas personas frente a la informática en términos generales Hay miedo a que la cosa marche mal O a incorporar un socio que tal vez sea mejor que yo Y se quede con mi espacio, que se yo Los miedos surgen por diversos motivos Y bueno, hay que tratar de aplacarlos Pero poniendo siempre el interés organizacional por sobre el individual ¿Qué es lo que se llama la cooperativa de La Rioja? Y creo que el Estado debería incentivar completamente la incorporación de tecnología Para la gestión de las organizaciones Sin duda, y sin duda que creo que el camino es hacerlo junto a cooperativas Que estén trabajando en sistemas en base al software libre Porque el software libre como concepto y como sumatoria de valores que ofrece Tiene todo que ver con el cooperativismo La construcción colectiva del conocimiento La construcción colectiva de las cadenas de valor La construcción colectiva de la demanda Bueno, yo creo que todo eso Desde la mirada que tiene la gente que viene del software libre Me parece que son absolutamente complementarias Y creo que deberían haber políticas públicas específicas Para la incorporación, la implementación La parametrización, la capacitación Y eso inevitablemente termina democratizando el acceso al conocimiento El acceso a la gestión ¿Qué es lo que se llama el agricultor? A mí en términos generales me parece que el campesinado Por decirlo de alguna forma O el agricultor Solito por su cuenta Es una especie en extinción Nosotros venimos planteando en el alimento cooperativo La idea o el concepto de la cooperativización de la cadena de valor Y somos bastante como críticos a evaluar A evaluar la situación económica de un sector Como compartimentos estancos Está el que produce, está el que traslada Está el que comercializa, está el que consume Y está el que recicla Bueno, nosotros venimos llegando un poco a la conclusión Y a la síntesis de que todo es parte de un mismo ciclo Y que hay que ponernos de acuerdo Que no quiere decir no evaluar Eslabón por eslabón Podemos hacer una evaluación Para mejorar y para todo lo que sea necesario Pero una evaluación independiente No puede ser No puede estar relegada al proceso completo Entonces nosotros creemos más que hay un sistema agroalimentario Está integrado por diferentes actores Bueno, nuestra idea como alimento cooperativo Es que esos diferentes actores Que estamos participando en esa cadena Nos tenemos que poner de acuerdo Para trabajar en conjunto Para que cada uno se quede con lo que le corresponde Que no haya una tensión permanente Entre quien produce y quien comercializa Y quien consume Donde pareciera que lo razonable sería Que el consumidor quiera discutir cuánto paga de precio El que intermedia Le discuta al productor permanentemente Cuánto le va a pagar de precio Bueno, no creemos en esa competencia por los recursos Y no creemos en la cooperación Para generar desarrollo económico justo Y donde cada uno se quede con lo que le corresponde Ese que le corresponde, si querés Es necesario complejizarlo Meterle más información Justificarlo con más precisión, si querés Cuánto le corresponde a cada uno en una cadena de valor Pero creemos en eso En ese tipo de construcción Y eso no se puede hacer de otra manera Que de manera organizada En cooperativa, en asociaciones civiles En la manera que sea Pero es imposible pensar en acceder Al mercado digital Al mercado que sea Solo Y creemos que la salida Es la construcción De cadenas de valor económicas Pensadas desde los colectivos